Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Suri lo expresaba con perreíto y con dembow Saben que ha sido la estrella dándole al reggaeton, ton, ton Y empieza el flow, es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, ron, ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que mal ladra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada hace lo que quiere Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Solo es como tú me dejas después del party Y en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca A mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco, malo del coco Ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Cuando te toco siento que choco con una mina, mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más N-I-C-O